¿Qué es la cantante británica Amy Wineham? Han pasado 10 años desde la trágica muerte de la cantante británica Amy Wineham. Los fans londinenses acudieron el viernes a rendir un homenaje frente a su estatua, colocada en el popular barrio de Camden, donde la diva de voz grave y peinado retro vivió hasta sus 27 años, edad a la que falleció por intoxicación alcohólica. En este barrio, un amigo suyo también ha montado un espacio evocando los días en los que la cantante acudía a su bar. En sus canciones, Winehouse hablaba de amor, desamor y libertad, a menudo también componía sobre sus adicciones al alcohol y a las drogas, que acabaron apuntando a su barrio. En sus canciones, Winehouse hablaba de amor, desamor y libertad, a menudo también componía sobre sus adicciones al alcohol y a las drogas, que acabaron afectando sus actuaciones y atrayendo el interés de la prensa sensacionalista. Ella comía chocos, huevos, salsas, tomate de salsa, y ella nunca usó la mano y la perla. Su cara es llena de tomate, y ella va a salir, ella besa a las personas que están aquí para gritarla. Ganadora de varios premios por su álbum del 2006, Back to Black, vertió buena parte de sus experiencias personales en sus canciones, influenciadas por el jazz y el soul, géneros que volvió a colocar en el gusto del público joven. Como Frank Sinatra y todas las personas, Elvis Presley, todas estas personas que murieron, Michael Jackson, estas grandes personas, su música nunca murió. Y Amy fue una de ellas. Y, lamentablemente, se convirtió en el club del 27, y nos perdonamos a ella. Pero, como los franceses dicen, c'est la vie. ¡Gracias!